Hace unos momentos que caminábamos por la zona de las viviendas y algunos restaurantes, se veían las calles vacías y muchas personas pareciera que estaban haciendo los preparativos para la cena de Acción de Gracias. Y sin embargo, ahora que estamos aquí dentro de las tiendas y en la zona de hoteles del street, pues resulta ser que todos están aquí metidos. Es impresionante. Evidentemente muchas de estas personas que están por aquí caminando son turistas, pero es impresionante la cantidad de gente que hay aquí en estos momentos.